Y lo que hizo una turista estadounidense en Filipinas fue horroroso, la agarraron en el aeropuerto de Manila tratando de llevarse a un bebito recién nacido dentro de un equipaje de mano, así envuelto en una manta para que nadie se diera cuenta que estaba ahí y sin ningún documento de identificación, por lo que creen que esto podría ser parte del tráfico humano. Vamos con María Eugenia Payán, que nos cuenta todo y tiene las imágenes. Cabis baja y con los ojos cerrados, Jennifer Erin Talbot luchaba para ignorar las preguntas insistentes de los reporteros. La estadounidense de 43 años fue presentada públicamente por las autoridades filipinas, luego que presuntamente ella tratara de viajar ilegalmente con un recién nacido. La vocera del Buró de Investigaciones de Filipinas dijo que la viajera trató de llevarse al bebito de solo seis días de nacido hacia Estados Unidos sin presentar ningún documento de viaje. Ella atravesó el control de inmigración del aeropuerto de Manila con el bebé dentro del equipaje de mano, pero cuando llegó al control de seguridad, lo sacó para pasarlo por los rayos X y los agentes la detuvieron. Cuando la interrogaron, ella alegó que la criatura era su sobrino, pero no tenía en su poder ningún documento de identificación que comprobara la relación familiar, ni siquiera un acta de nacimiento. Las autoridades filipinas ahora la están acusando de tráfico infantil. Talbot tiene cinco hijos en Estados Unidos y asegura que conoció a la madre del bebé por Internet. La joven de 19 años fue solo identificada como Maikri y aún no se ha comprobado si le dio el bebé o se lo vendió. Cada año entre 60 mil y 100 mil niños son traficados ilegalmente en Filipinas y la mitad de ellos terminan siendo convertidos en esclavos sexuales. María Eugenia Payán, Telemundo. La estudiante universitaria de nutrición sigue grave en terapia intensiva de este hospital. Los médicos dijeron que tiene fracturas en brazos, piernas, cadera y cráneo, aunque las autoridades...